Aproximadamente 21 a 30 horas nos suena la alarma principal. Bueno, cuando llegamos al cuartel nos notifican de un accidente sobre la ruta 10, más precisamente a la altura de Ibiporá. Bueno, y nos llegamos al lugar, nos encontramos que desgraciadamente era una de las ambulancias de nuestro pueblo, de nuestro hospital, bueno, conducida por supuesto a su vez por nuestro presidente de la institución, Miguel del Pozo, que es chofer de dicha unidad, y bueno, con la desgracia que se ha cruzado un animal, un equino, más precisamente un ayer, bueno, ¿cierto? Que se salió del corral y bueno, salió entre los arbustos y la agarró prácticamente de lleno con la unidad y bueno, ahí sufrió un accidente bastante importante, pero bueno, lo bueno de esto es que las personas que viajaban han sufrido heridas, pero no de, digamos, de gravedad hasta ahora. No volcó la ambulancia, ¿no? No, 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 volcar no, la ambulancia quedó sobre la carpeta asfáltica. La gente le genera mucha preocupación teniendo en cuenta que hay antecedentes ya de accidentes de ambulancia y esto, toda la población conmocionada pensando que podía haber pasado. ¿Alguno de los lesionados fue trasladado al hospital? Sí, los lesionados fueron todos, inclusive el mismo chofer también fueron todos trasladados al hospital con la ambulancia nuestra del cuartel más las otras dos ambulancias del hospital. fueron trasladados y están en observaciones con todo el personal que tiene nuestro hospital y uno, unos de los ocupantes o los que venían trasciendo en la ambulancia creo que lo tienen que llevar a Río Cuarto. Creo, no estoy muy seguro, es la última información que tengo. Pero aparentemente es para observaciones, ¿no es cierto? Nada, lo que yo consulté no hay nada de gravedad. ¿El jefe venía a la ambulancia? Venía, venía del lado de Río Cuarto, venía hacia Río Cuarto a Jovita el trayecto. Bien, con un traslado de bien, para retornar a su hogar, de un control. Sí, sí, justamente por lo que pudimos consultar, un traslado de control rutinario así que no era ninguna emergencia. Es más, no, por lo que hemos podido ver, no ha venido ninguna, ¿no es cierto? Ha venido normal, todo normal, así que la única desgracia, bueno, todos los que por ahí andamos en ruta sabemos lo que es cuando se cruza un animal, el factor sorpresa. ¿Qué cantidad de personal de bomberos estuvo activo en esta operativa? Trabajamos tres dotaciones, tres dotaciones, aproximadamente alrededor de 16 bomberos fuimos los que estuvimos trabajando. ¿Solo de Jovita, más bomberos? Todo de Jovita. Lo único que se hizo presente, que queremos agradecer también, a la ambulancia, creo que era de la cooperativa de Levalle, que llegó, bueno, cuando llegó nosotros ya habíamos podido trasladar todas las personas que venían en la ambulancia. ¿Es jurisdicción de General Levalle, ese sector? Ese sector, claro, justamente, tanto bomberilmente como policialmente, es jurisdicción de General Levalle. Lo que ocurrió cuando a veces los números de emergencia, dependen los días, a veces, y hoy dio la casualidad, que cuando llaman al 100, el número sale a Maquena. O sea, que los que atendieron fueron los bomberos de Maquena. ¿Y de allí llamaron a Jovita y a Levalle? Salimos nosotros porque fuimos primero en llamarnos. De toda manera... ¿Es más corto el trayecto desde Jovita a donde estaba el siniestro o no? No, no, es más corto desde Levalle. Pero lo que pasa es que en una situación de esta complejidad, no se puede dudar. Nosotros tenemos que salir a trabajar, notificar al otro cuartel, y bueno, si se necesita, se pide refuerzo. Más teniendo en cuenta que la ambulancia es la de Jovita. Más justamente, más teniendo en cuenta que la ambulancia es la de Jovita, la persona es la de Jovita, así que... Pero de todas maneras, yo me puse en contacto con el segundo jefe de General Levalle, porque tenemos que notificar de que invadimos, digamos, entre comillas, la jurisdicción de ellos, así que se notificó, no, ni un problema, así que le explicamos cómo era el caso, ni un problema. ¿Y se supo de quién era el equino? ¿O eso no le importa a los bomberos, en realidad? El equino era de... Mira, si tengo que decir realmente, no consultamos de quién era. Sí, estaba tirado al río de la banquina, estaba con un bozal puesto, así que creo que no está muy lejos el dueño de ahí del... Y en este caso, tiene que actuar la policía, ¿no?, para la investigación correspondiente. Sí, 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 sí. Sí, la policía de Levalle, la policía de Levalle quedó al cuidado del vehículo, y bueno, esperando orden de la fiscalía para ver qué decisiones van a tomar. ¿Mucho daño la ambulancia? El vehículo, sí, bastante importante, material, fue bastante importante el vehículo. Pero bueno, acá lo más importante es que no ha pasado ninguna desgracia de las personas que viajaban en dicho vehículo, que eso es lo más importante de este accidente. Sí, 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 sí.